¿Cómo se llama? Pinta Y... Una Dos Y... Tres ¿Sí o no? ¿Entonces no? ¿Entonces no? ¿Sí? ¿Tú sonreías de voltear la cámara? ¿No? ¿Entonces? ¡Ja, ja, ja! ¡Me va a ver qué piada! ¿Ahora sí lo pierdas? ¡Uff! ¡Sue buenísimo, parece! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!